Esta semana, en el tercer lugar de mi ranking, se mantiene la lacrimógena canción El Dinosaurio Anacleto, interpretada con gran sensibilidad por el Dinosaurio Roberto. Comenzamos contrato y después de un par de meses, yo me convertí en figura de televisión. Esta semana, baja al segundo lugar la canción que comenzó la moda de cantar al revés, Severla, en la voz de Otto y los sarcófagos del ritmo. Y por haberme acompañado a comprar al supermercado, sube al primer lugar de mi ranking top, 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 mi ahijado, fantástico, y su gran tema, Rinraja. ¡Disfrútenla! Toco cuatro timbres y me pongo a correr rápido, sale la vecina que no para de gritar. Atrapen a ese niño que la siesta no deja tomar, suelten a los perros que lo busquen sin cesar. Soy un fugitivo y atraparme nunca lograrán, toco tantos timbres que no los puedo contar. Vivo de peligros, de aventuras, mucha excitación, andar tocando timbres es mi única pasión. Cuando se suman a verme ya me fui, porque soy un Rinraja profesional. Toco timbres a una gran velocidad y soy el cual, un relámpago de luz que cruza toda la ciudad. Dicen que es un juego y sirve solo para molestar, porque no comprenden su real dificultad. Tocar timbres y escapar requiere gran habilidad, el Rinraja debiera ser deporte nacional. Muchos de nosotros lo tomamos con gran seriedad y lo practicamos día a día sin cesar. Aunque Yogan y Evertrón no caigan lava de un volcán, siempre encontraremos un buen timbre que tocar. Cuando se suman a verme ya me fui, porque soy un Rinraja profesional. Toco timbres a una gran velocidad y soy el cual, un relámpago de luz que cruza toda la ciudad. Rin, Rinraja, Rin, Rinraja, Rin, Rinraja. En un día cualquiera toco 1536 y con esa cifra ya me puedo retirar. Llego a una puerta, toco el timbre y ya no puedo más. Pero no me importa porque me abre mi mamá. ¡Suscríbete al canal!